Me gusta la gente que tiene buena imaginación. Que se le ocurren buenas ideas como las de usted. Como quiera. El futuro no solo está en tus manos. Está en todo tu cuerpo. Suena bien, bien. Tiene pegada, tiene fuerza. El futuro no solo está en tus manos. Está en todo tu cuerpo. ¿Qué pasa con Ignacio? ¿No contesta? No, no responde. Qué raro que no responda en su oficina. Claro, por Dios. Discúlpame, Soledad, ya es la hora de almuerzo. Por eso es que no contesta. No sé, si tú quieres podemos ir a almorzar juntos, ¿no? No, no, no importa. ¿Seguro? Claro que sí. Mira, si quieres podemos comernos juntos y mientras nos sirven la comida, pues vamos comentando del proyecto, de la idea. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Seguro? Sí. Voy a buscar mi cartel. Seguro. Acuérdate que nos vamos juntos, ¿ah? Salimos juntos. No, 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 no. No se preocupe. Yo me encargo de eso. Permítame. Gracias. Señor. Señor. Soy Charles. Gracias. Siempre se me olvida. Adelante. No me digan. Hay un shower, un lunch, happy birthday a todos. No puede ser tan irresponsable, Coqui. Yeah. Se supone que cuando yo no estoy, tú eres el hombre de la casa. Claro. Cuando estoy en Boston, tomo un jedi. Llego, soy el men, el boss, el Jorge de la casa. Allá vas. ¿Qué? ¿O qué? Si terminaste de gritarme, voy a tomar un baño. Sé que no vuelo bien. Ven acá. Ven acá, regresa. No le grites, papá. Él hace lo mismo que tú. Llega, viene, se da la vuelta y se va de nuevo. ¿Y tú? Eres exactamente igual a tu madre. Siempre juzgando, criticando, quejándote de todo cuanto existe. Al menos he podido evitar calmantes sin médicos. Eso me hace distinta a ella. Mira, no tengo por qué seguir escuchando tonterías. No quiero hablar más contigo. Todos son reproches y reclamos. Chao, papi. Eso vas a hacer con tus electores cuando no puedas cumplir con ellos, ¿no? Echarles la culpa de todo y salir corriendo. Después de lo que le pasó a mi Juanjo y la Sole que llega tan tarde, no sé, siento que la vida me juega mal. Me parece que estás confundiendo las cosas, Alma. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. A tu hija le gusta su trabajo y ya puso en su sitio al jefe. Tú deberías sentirte orgulloso de ella y no sembrar en tu corazón tanta duda. Ay, padre, usted sabe qué es lo que me asusta. ¿Qué? ¿Los hijos huelen del nido tomando sus propias decisiones? No, no es tan malo. Son buenos hijos. Más bien deberías aceptar el cortejo de don Justino y así pensarías más en el amor que en tu desgracia. Total, ahora que son consuegros. No, padre, nunca lo voy a aceptar. Esta es mi manera de demostrarle a Juan José que yo sí supe ser fiel. Aún después de su muerte, no como él. Por Dios, mujer. Perdónalo y deja que descanse de una buena vez. Ay, padre, ya lo perdoné. Perdóné después de su traición. Pero cómo duele. Aún hoy en día. Por eso no quiero que mis hijos se parezcan a él. Por eso los cuido. Ya lo vi. Parece que no, pero sí aprovechamos el tiempo. Lo que hay que hacer es simplemente llegar a la oficina y pasar todo eso en limpio. ¿Le gustó la comida? Sí. Estaba riquísima. Y además, el restaurante es muy bonito. Y nunca había estado en este sitio. No. Acá se come muy bien. Es un sitio bien tranquilo y... en un poca bulla. La gente molesta poco acá. ¿Pedimos la cuenta? Claro. Ay, me da pena por Laura. Ponerse así de un momento a otro. Me siento mal de no haber estado con ella allí en ese momento. Olvida eso ahora. Vamos a pasarla bien. Vamos a divertirnos. Ya se hemos venido, ¿no? Ay, qué raro. Si se han tardado con la cuenta, ¿no? Ahí está. ¿Me cuento, señor? Gracias. Discúlpeme. Discúlpeme. Lo que pasé es que me distraje con la foto. ¿Es su mamá? Eh, no. ¿Por qué mejor nos vamos adelantando y yo estoy seguro que en la salida me entregan la tarjeta? Venga. Miguel Ángel, dichoso en los ojos. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien. Aquí con un amigo. Hola. Un placer. ¿Y no nos presentas? Sí. Mi secretaria, la señorita Díaz, la señora Álvaro Calderón. Mucho gusto, Susana. Encantada, Soledad. Miguel Ángel y Victoria. ¿Qué es de Victoria? Y dale con eso de que no quieres que tus hijos salgan al padre. No tienen por qué. Nunca se sabe. Juan José era un buen hombre hasta que se encontró con esa mujer. Pudo más la tentación que el respeto por su esposa. Por eso los cuidó tanto. Bueno, mujer, ya me lo has contado más de 20 veces. Ese es tu problema. Tu dolor sigue ahí y ahora lo compartes con tus hijos. No, por Dios, ellos no saben nada. Sí, pero le transmites tus dudas, tus angustias, tu rabia. Porque eso es lo que sientes con tu marido muerto, rabia. Ay, padre, usted no me está comprendiendo. Ya le dije que lo perdoné. Sí, pero no has olvidado. ¿Quién podría? Bueno, pero por lo menos trata de no influenciarlos con tus angustias, tus dudas. Ellos no tienen la culpa de nada. Déjalos crecer, vivir. Suéltalos con tranquilidad. Que el árbol bien sembrado no se tuerce jamás. Tal vez algún día les cuente toda la verdad. Tal vez. Y quizá no me comprendan. Y hasta me echen a mí la culpa. Que si no lo traté bien. Que si no me cuidaba. Por Dios, no sigas con eso que solo consigues alterarme los nervios. No te atormentes más. Y lo más importante, no atormentes a tus hijos. Que Dios sabe lo que hace. Y lo que ellos hacen también. Por Dios, mujer. Tanto sufrimiento el tuyo. ¿Qué es de Victoria? ¿Ha sabido algo de ella? Bien, bien. Converso con ella todos los días. Bueno, pero ¿cuándo vuelve? Todavía no lo sé. Como le dije a Laura, ya... Bueno, ya la avisaré cuando llame. Pero dile que la extraño. Que nos hace mucha falta aquí. Sí, no te preocupes. Tú sabes que nosotras somos... Mira, la Susana, discúlpame. Se me ha hecho... Se me ha hecho tarde ya. Y tengo mucho trabajo en la oficina. Si quieres, conversamos luego. Sí, me imagino que tienes mucho trabajo. Con permiso. Con permiso. Jorge, no pensé que estarías aquí. Me alegra despertar y tenerte allí. ¿Pensaste que me iría? Ven. Siéntate a mi lado. ¿Te sientes mejor? Contigo aquí, sí. Abrázame, querido. Me gusta sentirte así, tan pegado a mí. Tan cerca de mí. Me extraño tus caricias. Tus besos. Te quiero tanto. No me dejes nunca, mi amor. No. No me iré. Eres mi esposa. No te voy a dejar. Yo también necesito de ti, Laura. Me haces falta. Quisiera retroceder el tiempo y evitar tantas cosas. Todos hemos cometido errores. Lo sé. Pero ahora quiero ver a la Laura de antes. A esa mujer vital. Alegre, animosa. Compréndeme. Estoy poniendo muchas cosas en juego. Mi prestigio. Mi prestigio. Mi carrera. Quiero llegar a ser elegido. Con Daniela y Coqui me es difícil llegar a entablar una buena relación. Ya no son los niños de antes que se trepaban a mis piernas y me hacían cosquillas. Tú tampoco eres el de antes. Ellos cambiaron y nosotros también. Entonces, dime al menos que cuento contigo. Que me acompañarás en el camino. Que estarás cuando te necesite. Eso es lo que más te importa, ¿no? Que yo esté bien para que tú ganes tu postulación. Tu felicidad también es la mía. ¿Por qué yo no puedo aspirar a lo mismo? Si todo sale como espero, entonces tendremos tiempo para estar juntos. Haremos planes como antes. Cumpliré con todos tus deseos. Anda, descansa. Descansa un poco más. Yo estaré en el despacho. Miguel Ángel me ha dejado material con planteamientos nuevos para la campaña. Lo siento, querida, pero yo misma los vi. Sí, estaba con ella y le presentó como su nueva secretaria. ¿Es atractiva? La verdad es que... Ay, Vigil, no te puedo mentir. Es muy guapa. Lo sabía. Soledad. Es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola. Como la amapola. Yo TVений. Yo.